...heredia. Recordemos que Pedro Cateriano se desempeñó como Ministro de Defensa desde el 23 de julio del 2012. La Casa del Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del Presidente del Consejo de Ministros y juramentación de los Ministros de Estado. Como primer acto, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas 081-2015-PCM a 098-2015-PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores Ministros de Estado y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resoluciones supremas número 081-2015-PCM a 098-2015-PCM Vistas las renuncias que a los cargos de Ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia como Ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señor Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, en el despacho de Defensa. Señor Alonso Arturo Segurabasi, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor José Luis Pérez Guadalupe, en el despacho del Interior. Señor Freddy Rolando Otaro Lapeñaranda, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Jaime Saavedra Chandubí, en el despacho de Educación. Señor Aníbal Velázquez Valdivia, en el despacho de Salud. Señor Juan Manel Benítez Ramos, en el despacho de Agricultura y Riego. Señor Daniel Isao Maurate Romero, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Piero Eduardo Guetzi Solís, en el despacho de la Producción. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Rosa María Ortiz Ríos, en el despacho de Energía y Minas. Señor José David Gallardo Cú, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Milton Martín Fongese Lacerna, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señora Marcela Patricia María Guaita Alegre, en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otalora, en el despacho de Ambiente. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, en el despacho de Cultura. Y señora Paola Bustamante Suárez, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. A quienes se les agradece por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Bien, se ha dado entonces lectura a la resolución en la que se acepta la renuncia de los 18 ministros que tienen carteras y de la presidencia del Consejo de Ministros. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema, número 099-2015-PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la renuncia que al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, formula la señora Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, y estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, formula la señora Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Bien, de esta manera entonces, se da lectura de nuevo a otra resolución en la que se acepta la renuncia de la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. La lectura de la Resolución Suprema, número 100-2015-PCM, mediante la cual se nombra al señor Pedro Álvaro Cateriano Vellido, en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros. Entonces, Pedro Cateriano, Vellido, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, asumirá la cartera de defensa, ya que Balakibi, quien se desempeñó como Viceministro de Recursos para la Defensa, desde agosto del 2012. Resolución Suprema, número 100-2015-PCM, Lima, 2 de abril de 2015. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Álvaro Cateriano Vellido. Regístrese, comuníquese y publiquese. Regístrese, firma del Presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tazo, rúbrica del Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Vellido. Señor Pedro Álvaro Cateriano Vellido, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Sí, juro. Si así lo hice ahí es, que la patria os premie, si no, que ella os lo demande. De esta manera, entonces, jura como presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Vellido, a las resoluciones supremas, mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego le da la lectura de cada resolución suprema, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución suprema, número 101-2015-PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estándolo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores a la señora Embajadora Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma del Presidente Constitucional de la República, señor Ollant, Rúbrica del Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Veído. Señora Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que Él y la Patria os lo demanden. Bien, luego de aceptarse la renuncia de Gonzalo Gutiérrez en la cartera de Relaciones Exteriores, asume el Ministerio. Ana María Sánchez, diplomática de carrera, se desempeñaba como jefa de asesores de este sector. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Jake Raimo Balakivi Álvarez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollant, o al atazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor, Jake Raimo, Balakivi Álvarez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío, si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, que Él y la Patria os lo demanden. Ya que Balakivi Álvarez se desempeñaba como Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de esta cartera, además, es doctorado por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Alonso Arturo Segura Vasi. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Alonso Segura Vasi, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, que él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el cargo al Ministro de Economía, Alonso Segura. Resolución Suprema número 104 2015 PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar al Ministro de Estado en el despacho del Interior, al señor José Luis Pérez Guadalupe. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bello. Señor José Luis Pérez Guadalupe, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior que confío. Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que él y la patria os lo demanden. Juramenta una vez más en el cargo, entonces, el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Constitución Suprema número 105 2015 PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Gustavo Lino Adriancén Olaya. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Abogado por la Universidad de Lima y licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, Gustavo Adriancén Olaya, jura como Ministro de Justicia, especialista en Derechos Humanos con estudios de postgrado en Ginebra, Suiza, Francia y Costa Rica. Señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar al Ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Jaime Saavedra Chanduví. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Jaime Saavedra Chanduví, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así le hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el cargo al Ministro de Educación Jaime Saavedra Chanduví. Resolución Suprema número 107 2015 PCM Lima 2 de abril de 2015 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Aníbal Velázquez Valdivia Regístrese, comuníquese y publiquese Firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido Señor Aníbal Velázquez Valdivia Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío Si, juro Si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la Patria os lo demanden Aníbal Velázquez continúa en la cartera de Salud y de esta manera es ratificado 208 2015 PCM Lima 2 de abril 2015 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Juan Manuel Benítez Ramos Regístrese comuníquese y publiquese Firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido Señor Juan Manuel Benítez Ramos juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la Patria os lo demanden Resolución Suprema número 109 2015 PCM Lima 2 de abril de 2015 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Daniel Isao Maurate Romero Regístrese comuníquese y públiquese firma firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humalo Paso pública del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Obeído señor Daniel Isao Maurario Romero juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío si juro si así lo hicierais que Dios los premie sino que él y la patria os lo demanden Bien, sin duda uno de los más ovacionados el Ministro de Trabajo Daniel Maurate ratificado en estos momentos por el Presidente de la República Ollanta Humala Número 110 2015 PCM Lima 2 de abril de 2015 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Piero Eduardo Guési Solís regístrese comuníquese y publiquese firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo púbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Obeído Juráis señor Piero Eduardo Guési Solís Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñarle a fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de la producción que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden Piero Guési es ratificado en el Ministerio de la Producción Resolución Suprema número 111 de 2015 PCM Lima 2 de abril de 2015 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez Regístrese comuníquese y publiquese firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío Si, juro Si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden Bien, de esta manera entonces en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es ratificada Magali Silva Resolución Suprema número 112 2015 PCM Lima 2 de abril de 2015 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas a la señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos Regístrese comuníquese y públiquese firma el señor Presidente Constitucional de la República Orienta Humalo Tazo rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Veído Señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente al cargo de Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío Si, juro Si así lo hicierais que Dios os premie y si no que Él y la Patria os lo demanden Ninguna de las más ovacionadas también Rosa María Ortiz en el cargo de Ministra de Energía y Minas Lima 2 de abril de 2015 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor José David Gallardo Cú Regístrese comuníquese y publicese firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido Señor José David Gallardo Cú juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que Él y la Patria os lo demanden Resolución Suprema número 114 2015 PCM Lima 2 de abril de 2015 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar al Ministro de Estado en el despacho de Vivienda Construcción y Saneamiento al señor Milton Martín Bongese Lacerna Regístrese comuníquese y publiquese firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido señor Milton Bongese Lacerna juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda Construcción y Saneamiento que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la Patria os lo demanden también ovacionado Milton Bongese ratificado en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento le saludo también por parte de los integrantes del Gabinete Número 115 2015 PCM Lima 2 de abril de 2015 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Marcela Patricia María Huaita Alegre regístrese comuníquese y publiquese firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo pública al señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano veído señora Marcela Patricia Huaita 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 Alegre juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de mujer y poblaciones vulnerables que os confío sí juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden se ratifica en el Ministerio de la Mujer a Marcela Huaita Alegre son hasta el momento 14 ministros más el Presidente del Consejo de Ministros quienes han jurado ante el crucifijo el día de hoy aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado se resuelve nombrar al Ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otálora regístrese comuníquese y publiquese firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Veído señor Manuel Pulgar Vidal Otálora juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premia y si no que él y la patria os lo condena Manuel Pulgar Vidal nuevamente como Ministro del Ambiente un poco de risas al no conocerse mucho el segundo apellido del Ministro Manuel Pulgar Vidal Otáro Lima 2 de Abril de 2015 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo registre comuníquese y publiquese firma del señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido señora Diana Álvarez Calderón Gallo juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no él y la patria os lo demanden se ratifica en el Ministerio de Cultura a Diana Álvarez Calderón faltan dos ministros que van a juramentar en los próximos minutos y de esa manera completarían los 18 ministerios más la presidencia del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Paola Bustamante Suárez regístrese comuníquese y publiquese firma señor Presidente Constitucional de la República Ollanta Humala Tazo rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido señora Paola Bustamante Suárez juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío Sí juro Si así lo hicierais que Dios os premio y si no en la patria os lo demanden bien de esta manera entonces comina ya la juramentación al cargo de los ministros de 18 carteras se ha ratificado a 15 A continuación invitamos al señor presidente del consejo de ministros a la foto de estilo con el señor presidente de la república en los ministerios de relaciones exteriores el ministerio de justicia y el ministerio de defensa se acerca al presidente de la república el actual jefe de gabinete Pedro Cateriano Bellido cabina de justicia a la foto de estilo con el señor presidente de la república también invitamos a la señora primera dama de la nación señora Nadine Heredia a acompañar al señor presidente de la república y al gabinete de ministros finalmente invitamos a la ex premier y a los ministros salientes a acompañar al señor presidente de la república a la primera dama y al gabinete de ministros bien se ha invitado entonces a Ana Jara ex presidenta del consejo de ministros y al ex canciller Gonzalo Gutiérrez hasta el momento han sido seis los jefes de gabinete que se han desempeñado en ese cargo recordemos a Salomón Lerner Guitis Oscar Valdez Juan Juan Jiménez mayor César Villanueva Arevalo René Cornejo y Ana Jara Velázquez a los nuevos ministros de estado muchas gracias gracias Gracias.